Hola, sean bienvenidos a la parte número 3 de la serie de Detective Pikachu Estaba a punto de empezar a grabar el video cuando me di cuenta de esta pequeña opción que está en la parte de la pantalla táctil Que se puede cambiar las voces al idioma original, o sea, el japonés Esto está bastante bien y vamos a ver cómo es la voz en japonés de Pikachu Bueno, más o menos la he escuchado en un gameplay, pero es que ya no me acuerdo Así que vamos a ver qué tal está Y vamos a ver si podemos completar el primer caso, ¿no? Porque esto es algo extraoficial, ¿no? Y no lo hemos completado, ya llevamos 3 episodios intentando completarlo Y pues bueno, a ver, a ver, Pikachu habla Ah, pues casi no dijo nada Pero bueno, vamos a continuar Y casi soy yo la misma voz de... ¿Cómo se llama en inglés? Pero bueno, ni me acuerdo dónde tenemos que ir O sea, habíamos resuelto quién era el Pokémon de la pluma Que era lo más lógico del mundo Así que, a ver, vamos a ver el expediente Coyar, ok, pluma, pluma, pluma Comida Lata vacía Tenemos muchas cosas aquí, ¿eh? Pero no me dicen así como que algo a donde tenga que ir No sé A los Burme, sí, cierto Tenemos que buscar al Burme Y era algo con esos árboles de aquí Que los podías arrandear Así que vamos a ver si encontramos algo Aquí no Perfecto Aquí Tampoco Eh, acá hay otro Ah, no Hay más árboles aquí O... O tengo que ir a otra zona Déjenme, le subo A la música A ver, aquí eran los Burme Normales, ¿no? Eh, nos haríais el favor de contarnos lo que sepáis Eh... Pero esto ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, porque ya sabéis Sí, esto ya lo habíamos visto Ni había visto los Burme Espérate Aún nos vamos Acá hay otro A ver Ah, mira, cayó algo ¿Qué cayó? Ah, mira, es un ferrocit Sí, perfecto Un ferreo y silencioso observador Ok Pues destruyó la amenaza Es un ferrocit Uf, si nos llega Adad nos hubiera llevado un buen porrazo Nos hubiera matado Miren cómo dejó el piso Y aquí estamos Vamos a preguntarle Ok, eh... Collar Perfecto Ahí desapareció un collar junto al árbol Donde viven los Burme ¿Sabes algo al respecto? Sí Eh... Dice que sí, ¿no? Dice que se produjo una pelea en el árbol Pero que no había visto ningún collar Ok, entonces esto fue totalmente inútil Y lo tiramos ahí De okis No hay nada Eh... Supongo que tengo que ir a todos a los árboles, ¿no? Pues bueno, vamos a investigar, ¿no? De esto se trata el juego Aquí No, este es el nido Mmm... Acá no puedo Aquí Eh... Ah Es el Eipon, pero Sí le puedo preguntar ¿Qué pasa? Ah, mira No se voy a decir cuál voz me gusta más Ya me estaba acostumbrada a la de... A la voz inglesa Ahora vas a preguntarle No dice nada Ok No está mal la voz en japonés, eh De hecho Pero me tengo que acostumbrar Vamos por aquí La verdad que bueno que no lo doblaron en latino Porque siento que No sé Si lo hubieran doblado aquí en México A mí odio el modismo mexicano La verdad, perdónenme Soy mexicano, pero no me gusta cuando alguien Hace... Dice frases mexicanas No me gusta Me da como pena ajena No sé ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Y esto no lo digo con toda la sinceridad del mundo, eh Aquí podría decir que El idioma mexicano Es que el doblaje mexicano es muy bueno Pero Cuando usan modismos mexicanos No, no me gusta Por favor, no El español neutro Por favor Y alguien aquí, no Eh, aquí Mira, este árbol se ve Sospechoso Aquí está A ver Es un burbí pedrosa Es un burbí de ciudad ¿No? ¿No, hombre? ¿No, hombre? ¿No, hombre? ¿No, hombre? Ahí están sus evoluciones ¿No, no, 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 no? Vamos, déjenos Son sus tías Ok Si Pues pregúntales ¿Por qué te vas? A ver, vamos a ver Eh, collar Dice Hoy se produjo una pelea en el árbol Junto a la fuente Y es probable que se haya caído un collar por la zona ¿Sabéis algo? Eh, Wormar, Wormar Bueno, no sabéis nada de ninguna pelea Ni tampoco habéis visto ningún collar, eh Eh, pues Esto me parece un poco sospechoso Y Y ya no hay nada ¿Qué preguntar? Ya no hay árboles Oye, ¿no? Entonces ya el El caso se Se cierra, ¿no? Perdimos A ver Díganme algo, por favor No, no me dicen nada A ver, Pikachu Ok, indicios Indicios Eh, expediente Y se lo vimos A ver ¿A quién pertenece la pluma? Ya lo vimos también A ver Encuentra el collar Ok, aquí ya está resolviendo esto La pluma 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 El árbol Tenemos que encontrar El burmi A lo mejor se cayó Y estará en un Arbusto No, Tepic No dice nada Tepic, por favor A ver Busca un arbusto Algo que se mueva Algo importante Que se me haya pasado A lo mejor Ya despierta Ah, mira Aquí están más cosas No, es lo mismo Malición Me están vacilando ¿Eh? Un arbusto se vio Ok ¿En serio no había guardado aquí? En serio O sea Esto ya lo había hecho ¿Qué está pasando? Ok, vámonos Ah, habla otra vez A ver si él se despierta Nada, no reacciona Hace unas cosquillas Eh Sacudirlo No funciona Hablarle más fuerte Ok, ya Nada de eso funciona ¿Y usted, señora? Busme desaparecido A ver Ahí desapareció un Burmy De este árbol ¿Sabe algo? No, no lo sabía Pero ahora que lo mencionan Me acabo de acordar de algo Ah, ¿qué he recordado? Eh Dice La basura ha desaparecido Aunque el cubo de basura Estaba volcado Al lado del árbol Donde viven los Burmy No había ni rastro De su contenido Interesante Cuente, cuente Verá Esta mañana el cubo Estaba lleno Y lo normal Tras haberse caído Sería que el suelo Estuviera cubierto De porquería, ¿no? Pues no No había casi nada Y la basura No tenía Patitas Que yo sé Eh Patitas Alguien la habrá recogido Digo yo Durante la pelea Tuvo lugar Ahí mismo Lo duro mucho Ok, bueno Ya tenemos más pistas Podemos ir al cubo de basura De hecho no hay cubo de basura ¿Dónde está el cubo de basura? De hecho no puedo volver Estoy atrapado aquí En el parque Acá Aquí A ver Está vacío ¿Y acá? No hay nada Tampoco Igual ya lo habíamos visto Pero ¿Ustedes me dicen algo? Burmy desaparecido Estamos buscando un Burmy Que ha desaparecido O sea, en algo al respecto Eh No te lo pierdas Me acaba de preguntar ¿Quién es Burmy? Ah, wow Bueno, vámonos Podemos seguir preguntando Por acá Al menos ya sabemos Algo de un cubo de basura Eso podría servir de algo Aquí no ¿Y esto no me dice nada? Nope Starly Me dicen algo Burmy desaparecido Así que no lo habéis visto Ni lo habéis comido Ok Bueno Esto ya es algo ¿No? Ok No está dentro de la Panza de estos Eh A ver Burmy desaparecido Anda Vive un Burmy En el área de la fuente Ahora me entero Claro Como siempre Se esconden No se les ve Ok Entonces estos No También lo puedo mover Con la cruceta Pero es como caminar Mira Lol Vamos, vamos, vamos A ver Es que porque no se veía el tema Por eso no me decían nada A ver Burmy desaparecido Dice Eh Si ya veo que tienen Un tronco basura Pero Sigue siendo el mismo Burmy ¿No? Eh Bueno Si os empeñáis En que no tienen nada que ver ¿Podemos hablar con él directamente? No me va a dejar ¿No? ¿Cómo? Que si nos tenemos Que si nos tenemos pruebas De su implicación En el incidente No podéis dejarnos Hablar con él ¿En serio? Mmm Pues ¿Cómo le ponemos a esto? Claro que esta conversación No va a llegar a ninguna parte Vamos, Tim Uff Entonces tengo que seguir preguntando Burmy Eh ¿Qué evolución en el Warman? Ja Aunque eso es lo que Sabe casi todo el mundo Evolución Ok Eso tampoco es donde Nada nos sirve Pero sí Burmy Eh Pues Eh Que los que hay Hay de varias formas Tres Si no me equivoco ¿En qué se diferencian? Quizá en la apariencia Pero no estoy segura ¿Por qué no se lo preguntaste Al anciano de ahí? Ok A ver Formas de Burmy Ok No sé si esto sirva de algo Eh Dime Sagal Burmy A ver Dice Oh me congratula Que me hagas esa pregunta Chaval Da la casualidad Que en mis años mozos Mi gran sueño Era ser profesor Pokémon ¿Listo para escuchar mi discurso? Ahora vamos a escuchar Al que iba a ser el profesor Doke Eh Pues allá va Burmy fabrica el capazón Que le recubre Eh Valiéndose de materiales Que haya a su alrededor En ese momento Ok Según esto A lo mejor agarro la basura Supongo Dependiendo de la naturaleza De los mismos Puede adaptar Tres formas distintas Tronco, planta Tronco, arena O tronco, basura Ok Esto si no me lo sabía Eh Ok Tres tipos de capazón Eh Tronco, planta Tronco, basura Eh ¿Me puedo hablar sobre el tronco basura? Eh Pues como Como se puede decir La forma de Burmy Alcran Su capazón A partir de desperdicios Y desechos varios Es lo que más abunda En entornos urbanos Ok Esto es lo que me sirve De hecho ya Ok Esto ya Lo que no No me importa mucho Pero ya con La información esta Del Del tronco Ok Ahora que lo pienso ¿A qué va a ser ¿A qué va a ser eso? ¿El qué? Oye Tín ¿Te acuerdas El equipo ese Que estaba junto a la fuente? ¿Vas a preguntarle ¿Cuándo se perdió El bolígrafo? ¿Por qué? Tú fíjate en mí Ya verás Venga Vamos a preguntarle Mmm ¿Me estás diciendo Que usó el bolígrafo Para hacer su caparazón? Eso Está raro ¿No? A ver Vamos a hablar con él Hola Dice Burmy Dice ¿Sabes algo de los Burmys? Eh Si ya lo hemos preguntado Eh A ojo de buen cubero ¿Cuánto Cuánto calcula Que perdió El bolígrafo? Eh Aquí viene esta pregunta Pues mira Fue ayer por la tarde Estaba aquí tomando notas Cuando usted me debió Caer en el suelo ¿Por qué? ¿Es que lo has encontrado? Eh No No es por eso Eh Muchas gracias Ay A ver Pero cuéntalo No 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 Pensé que lo había usado Para hacer el caparazón Lo que está adentro ¿Qué quieres decir? Sabemos que los Burmys Fabrican su caparazón Con lo que encuentran a su alrededor ¿No? Ahora visualiza Un Burmys Al que le rompen el caparazón De un pelotazo Un boli en el suelo Justo en ese momento Suma dos Y dos Chicos Eh Esto hay que comprobarlo ¿Ok? Hola Burmys Oye ¿No? Que atrevido LOL LOL ¿El Axel no es Modeno? Digo ¿Qué? Oh mi ahí está Pero yo pensé que lo va a tener el basura Al igual lo tiene el otro Lo tiene el otro Ya lo dije por un lado Es más probable que Al igual que el boli de gafuelco Ya también se quedará dentro del caparazón Sí pero En el de estos dos no estaba Ya pero no son los únicos que hay por aquí ¿No? ¿Te refieres al Burmys Tronco basura? Pero su caparazón es diferente Así que no puede ser el o no ¿No? Sí aquí hay algo que nos Que se nos escapa Para reflexionar Se acerca de su caparazón Es por la basura La basura La basura Por Dios A ver Vamos La basura La basura No No me equivoqué A ver Espérense Espérense Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No 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 Borrán A ver Estas son las hojas Y ese Ahí voy 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 Por mi Espérate No ya me equivoqué No ¿Por qué cambió a tronco basura? Por El pelotazo del niño ¿Eh? Allá no es todo No espérate Borrán A ver Dice ¿Cómo sabes que se le rompió El caparazón? Por las hojas Sí Así Y luego Fue por el pelotazo Ahí va Porque el niño Le dio un pelotazo Ok ¿Qué testimonio apunta Al tronco basura? Este ¿Cómo lo pongo? ¿Por qué cambió De tronco basura? Ah sí Vamos a dejarlo ¿Has fallado en serio? No soy buen detective A ver Entonces ¿Cómo se hace esto? Dice ¿Por qué cambió De tronco basura? ¿Por el periódico? Ah sí Sí Entonces Sí está bien Es que me confundí Me confundí Ya Ahora sí No, no, no Con este de aquí ¿Tampoco? Maldición Una de dos Están petinadas ¿No? A ver Vamos a volver Está difícil Está difícil Así Y luego No 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 Malicido No le atino Déjenme leerme El expedito Porque si no Voy a estar aquí Medio Así Así era En serio No lo había puesto En serio O sea Les juro Llevo Como media hora Aquí No tanto Pero si yo Un montón De tiempo Intentando Hacer esto Y no me salía En serio No doy para Detectivo Llel ¿No? ¿Amén? ¿Es pollo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nino? 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 Si Se quedan a la mezcla Que se confiaría Minomuchti 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 Are you eyes? ¿Por qué? Minomuchti Tampoco Tampoco Minomuchti Minomuchti Agámenlo Quito Saladio Minomuchti Minomuchti La evidencia Ahí va Las hojas A ver La evidencia Lo completamos, solo nos tomó mil años Perfecto el primer caso Ok, estaba en el interior del caparazón de Burmy Bueno, al menos eso sí fue algo inesperado Pensé que le iba a tener el Apo y afirma terminó en un Pokémon Pues bueno Sí 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 Que ya liga en el pro ¿Qué es eso? y ahí pues a ver que yo me acompañaste a la agencia de detectives baker o vaquera y ya y agencia de detectives baker y ahí pues ya terminamos esto guardando a ver no quiero guardar ya haya mucho tiempo de vídeo bueno pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en dos días con un nuevo episodio de aquí de detectives pikachu así que bueno adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.